El Ministerio de Salud informa que tras una investigación se determinó que en 10.092 unidades del producto NAM Prematuros, también conocido como Prenan, de Nesle, se detectó la presencia de MOF fuera de los rangos tolerables, por lo cual se decreta Alerta Alimentaria Nacional. El Programa de Alimentación Complementaria, PNAC, del Ministerio de Salud considera un subprograma prematuros extremos, uno de los productos entregados es la fórmula Láctea Prenan. Los productos son distribuidos a través de los establecimientos de atención primaria de salud, APSE, de todo el país. Los productos afectados que pertenecen al lote L80190346AH, fueron distribuidos entre mayo, 9864, y junio, 228, del año en curso. El Ministerio de Salud se encuentra recabando la información con respecto a unidades comercializadas por otros canales como farmacias, supermercados, hospitales y clínicas, entre otros. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que esta es una medida preventiva para resguardar a nuestros niños. En poblaciones especialmente vulnerables, como es el caso de los lactantes prematuros, ciertos hongos fuera de los rangos establecidos podrían causar problemas en la salud. El Ministerio de Salud aclara que esta alerta alimentaria es una medida precautoría, ya que hasta ahora no hay casos clínicos asociados y las muestras analizadas fueron enviadas al Instituto de Salud Pública, ISP, para la determinación de la especie de moho encontrado. Como primera medida, se determinó el bloqueo completo del lote en todo el país y ya se instruyó a las encargadas de programas alimentarios de la Seremisa que se realice la recuperación de los lotes afectados en poder de los beneficiarios, reponiéndose con lotes liberados. El Ministerio de Salud se encuentra en coordinación con todas las instituciones que hayan recibido productos de estos lotes, con el fin de proceder al bloqueo de estos productos para evitar que lleguen a los usuarios. El Minsal tomó contacto con Nestlé, quien ya inició la trazabilidad de los productos y determinación de pasos a seguir para la seguridad de la población. Por tanto, se hace un llamado a la población que tenga en su poder algún producto que forme parte de los lotes afectados y a dejar inmediatamente de consumirlos. Si son beneficiarios del programa PNAC deben acercarse al CESFAM correspondiente para hacer entrega del producto perteneciente al mencionado lote y recibir una unidad no afectada.